¡Ey! ¿Qué onda, camarras? ¿Cómo andamos? Espero que bien. Estamos aquí en un nuevo video de Ark y hoy les traigo esta criatura súper chula. Es un Daevodon y se me está complicando aquí. Espero que les vaya a gustar. Es como un cerdo, pero bueno, de antes de un dinosaurio, un cerdo dinosaurio, el papá de todos los dinosaurios. Y aquí ya me trae al puro pedo. Vámonos a saltar por acá. Qué bueno que nos metimos al agua porque son más lentos en la tierra. Son bastante rápidos, así que no anden haciendo estas cosas que estoy haciendo yo. No lo enfrenten cara a cara. Búsquense un Argentavis, llévenlo a una jaula de tameo o no se construyan algo y dispárenle desde arriba. No sé qué sé yo, pero no estén haciendo esto que yo. Y aquí ya tuve que pedirle más velocidad a mi Dino porque se me estaba complicando y me iba a morir. Así que nada, vamos a estarle disparando desde aquí y como es relativamente rápido, vamos a tener que estar yendo para allá. Y para acá va a ser un poco largo este tameo, pero se va a lograr, que es lo que importa. Miren aquí, vamos a tener que cargar y va a venir y me va a dar unos trancacitos. Pero bueno, lo bueno es que estos Daevodon no son para pelear. O sea, sí son buenos, no me malinterpreten, pero pues no es su punto principal. Por ahora vamos a seguirlo tameando y más adelante les voy a dar toda la información. ¿Y para qué sirve? ¿Por qué digo que no es su punto principal? Ok, así que nada, vamos a seguir haciendo este pasito tun tun para tamearlo. Ustedes ya saben, pueden hacer cualquier otra cosa, traerse el Argentavis, hacer una construcción, subirse a alguna montaña. Y bueno, un dato bien importante, estos Daevodones casi nunca andan solos. Casi siempre andan en grupos de dos o tres. Sí, creo que solamente he visto hasta tres, pero son muy agresivos, muy en exceso agresivos. Tengan cuidado con eso y bueno, ya se los voy a decir. Estos tienen la capacidad de curarse, o sea, curan a sus compañeros. Entonces, si vienen dos o tres y los tres se están curando el uno al otro, es súper complicado matarlos. Aunque traigues un dinosaurio de nivel, pues, bastante alto, digámoslo. Estos se van a estar curando, entonces van a seguir atacándote y atacando y tú no les vas a hacer daño alguno porque se están curando. Entonces va a terminar tu dinosaurio muerto y lo más seguro es que tú también mueras. Ese va a ser el grave problema porque corren bastante, como pueden ver, a cada rato se me está escapando esta cosa asquerosa. Pero, bueno, ventajas. Es que ya está corriendo de mí, eso quiere decir que ya está a punto de dormirse. Así que nada, vamos a... Ay, Dios mío, es que ya estamos muy cerca del agua y para los que no saben, abajo el agua no se puede tamear. Bueno, sí se puede, le puedes meter comida y todo eso y va a empezar el tameo, pero se le va a acabar el oxígeno y se va a morir. Así que no se puede, simple como eso, porque este no es un dino de agua. Bueno, ya cayó, vamos a meterle la comida. Uy, bueno, no traíamos, pero la traemos aquí en este dinosaurio. Así que, pues nada, vamos a agarrar la carne porque estos, los daeodones, hasta eso, se dan el lujo de ser carnívoros. Oh, compadres. Bueno, vamos a meterle la carnita y un consejo súper grande, enorme, que no se les olvide para nada. En serio, escúchenlo. Necesitan muchísima carne, muchísima. O sea, tráense una cantidad exagerada, no sé, unos 100 de carne porque comen como cerdos, literalmente como cerdos. O sea, sí, el tameo es rápido, empieza luego, luego, desde ya, pero necesitan bastante. O sea, si se les acaba, se va a empezar a bajar la línea café, va a empezar a ir hacia el lado izquierdo. Y, pues, o sea, van a tener que iniciar de nuevo. Ese es un grave problema. Pues nada, vamos a esperar a que se tamee y, pues, con un corte mágico volvemos. Sí, venga. ¡Ya volvimos! Bueno, ya está a punto de tamearse. Está comiendo como loco. Ya tuve que traerle comida como tres veces. Y yo cometí ese error de no traer tanta comida. Así que ustedes no lo hagan. Y ya lo tenemos. ¡Qué bueno! Por fin, Dios mío. Hasta que se levanta este puerco perezoso. No, la verdad que está muy chido, pero ese sí es un problema la comida. Así que tómenlo en cuenta y ustedes saben si lo quieren. Ese era uno de los puntos negativos que les decía, pero nada. Bueno, mientras les doy los de la montura y luego les digo los puntos negativos y positivos y todo eso. Muy bien, necesitamos... 155 de fibra, 20 lingotes de metal y 290 de piel. Se hace en la herrería o banco de trabajo como lo conozcan. Bueno, pues ya ahí vamos corriendo. Bueno, algo chido es que puede saltar. Eso es todo bueno. Son puntos a favor. Y ahí, fíjense, ahí eso, eso que se ve ahí de esa cosa verde, digámoslo, la onda verde, es el rango donde cura a sus compañeros. O sea, si tú estás atacando a un dinosaurio muy fuerte, que bueno, tú sabes que te va a hacer pedazos, puedes traer uno de estos ahí junto contigo siempre. Y activas, o sea, activa solo, creo que siempre lo activan ese poder y digamos que se está curando el mismo y está curando los dinosaurios que tienen alrededor. Entonces tienen para atacar mayor cantidad de veces, eso es muy bueno. Y pues vamos a partírsela a este mamut. Ya casi lo tenemos, no nos ha hecho daño y he dejado que me dé un poco. Pues nada, vamos a matarle, como pueden ver, ya está a punto de morir, ya se ve un poco herido. Y aquí pueden comprobar el poderío, el poderío de estos deatotones. Algo así. Bueno, la verdad que sí, sí se la rifó la verdad, porque me peleé contra un mamut. Yo esperaba que me ayudara mi otro dino, pero no me ayudó, qué asco, ¿verdad? Está chido y me gusta que salta, eso es algo padre. Bueno, vamos a ver si farmea ahí esas cosas. Listo, estamos del otro lado. Bueno, vamos a ver si farmea aquí en estas plantijas. Y uy, no, sí, sí, sí farmea, sí farmea, eso es chido. Pero vamos a ver si recolecta madera o algo. No, madera no. Vamos por la piedra como siempre y tampoco piedra. Y el farmeo no es del todo satisfactorio. Aparte come carne, qué asco, voy a tener que estarlo alimentando, no importa si me farmea o no. Bueno, eso no me gustó mucho, esos eran de los puntos negativos que les digo, la comida. Pero los puntos positivos es que en las peleas son muy buenos cuando tienes compañeros que le están ayudando a pelear, claro está. Y ya por último, ¿dónde viven? Bueno, pues viven en la zona de nieve y en las playas del oeste de la isla. Pero bueno, ahí casi no lo van a encontrar, o sea, casi no se encuentran en la parte oeste de la isla. Pero aquí en la zona de nieve hay bastantes la mera, ¿verdad? Así que si quieren una de estas o comprarse un ejército de estos, vengan aquí, aquí la pueden conseguir sin mayor problema. Y pues nada, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, les haya sido de gran utilidad. Denle like, compartan y suscríbanse. Yo soy su amigo El Vaga y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!